Música Somos los residentes ordeños en La Paz, que nos llamamos centro de acción ordeña. Tenemos como actividad ahora la ofrenda floral y posteriormente bailar la diablada como buenos ordeños aquí en la plaza Morilla. Música Que nos permite recordar los 239 años de nuestra gesta libertaria. Como orureños siempre somos amantes de nuestra tierra y debemos mantenernos siempre unidos. Música Un saludo desde La Paz para nuestra tierra amada. Mi nombre es Wilgar Andia, con mucho cariño. Vaya este abrazo en este aniversario de la libertad para nuestra tierra. Música Saludos a tu tierra, la enamorada de gringo y de gitano. Saludos a todos mis ordeños. Música 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 Música